Soy quien de ti se enamoró y busca en ti beso y amaneceres en tu piel Soy quien hace hasta lo imposible para que en tus días estés una sonrisa prometí Soy quien te espera cada día en el mismo lugar y a la misma hora amor y un amor como el nuestro no se puede comparar y el sol de las estrechas todas se pueden guardar y un amor como el nuestro no se puede comparar y el sol ni las estrechas todas se pueden guardar y un amor Soy quien de ti se enamoró y busca en ti beso y amaneceres en tu piel Soy quien hace hasta lo imposible para que en tus días estés una sonrisa prometí Soy quien te espera cada día en el mismo lugar y a la misma hora amor y un amor como el nuestro no se puede comparar y el sol ni las estrellas todas se pueden guardar y un amor y un amor como el nuestro no se puede comparar y el sol ni las estrechas todas se pueden guardar y un amor como el nuestro no se puede comparar y el sol ni las estrechas todas se pueden guardar y un amor en tus días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!